No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el aire Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros, si la meta es por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años y ya no padezco ya Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la cabeza ven donde enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante No vergasos en la tajo que permanen pa' descansar Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán Ahí nomás mi compa Jesús y pura fuerza rígida mi hermano A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Oye nomás A huevo viejo y arriba 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 A huevo viejo y arriba